Hola, yo soy Chiquis Garibo y hoy venimos al restaurante La Granja en Acapulco Diamante. Espero que les guste. Para empezar, nos vamos a tomar un rico tepache para este calor. Ya saben, así es tepache parecido como el de San Jerónimo. Potente, sabroso y refrescante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!